Cortos de Psicofácil Hoy veremos Teoría del Aprendizaje Social de Bandura Buen día a todos los espectadores de Psicofácil Mi teoría enfatiza la importancia de la observación, el modelo y la imitación de conductas, aptitudes o reacciones emocionales de otras personas para generar un proceso de aprendizaje Así, mi teoría considera el aprendizaje como una interacción constante entre factores ambientales, personales y conductuales para generar el aprendizaje de una persona Es decir, que si usted sugiere la presencia de un componente social en el aprendizaje, ¿dónde quedaría el conductismo? Mi teoría no niega los aportes importantes de la teoría conductista de condicionamiento clásico e instrumental Sino que agrega un nuevo componente a las formas de aprender Ya que no necesariamente podemos aprender por la interacción directa con el ambiente Sino en ocasiones simplemente observando ¿Nos puede dar un ejemplo? Por ejemplo, hagamos de cuenta que usted nunca ha jugado béisbol Por lo que nunca ha golpeado una pelota con un bate Sin embargo, probablemente sabrá qué hacer si alguien le da un bate y le dice intente golpear una pelota Esto se debe a que usted ha visto a otros hacerlo, ya sea en un juego o por televisión Por lo que en algún momento de su vida lo aprendió de manera indirecta por observación Excelente ejemplo, doctor Bandura Así, su teoría tiene tres conceptos principales Primero, el aprendizaje por observación Los estados mentales personales Y finalmente, el hecho de que el aprendizaje no necesariamente implica el cambio en la conducta de una persona No te pierdas la teoría completa de este autor Donde veremos su biografía El reforzamiento vicario El aprendizaje por observación El experimento con el muñeco bobo Y los estados mentales internos en nuestro video sugerido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!